hola amiguitos 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 y amiguitas cómo están bienvenidos a antojitos bueno aquí tengo ya nada seca acá acabo de hacer una salsa picosa y todavía tengo lo fuerte bueno aquí tengo una maseca que es de casi dos kilos pero voy a utilizar yo creo que la mitad un poco menos todo eso es lo que ustedes quieren hacer bueno lo voy a vaciar acá le voy a agregar media cucharada de sal cucharadita de sal y agua agua tibia bueno aquí tengo la media cucharadita de sal ahora le vamos a agregar agua poco a poco aquí tengo lo de dos tazas de agua y tengo lo de dos tazas le vamos a ir agregando poco a poco si nos hace falta más agua que le agregamos más agua tibia y ahora sí con la manita limpia le vamos a empezar a revolver y le vamos a ir agregando al agua poco a poco según como se necesite hasta que quede un poco suave no muy suave pero sí ligeramente suave bueno y aquí tengo la masa y nada más quedó más o menos bien ahora voy a cortar un plástico porque lo voy a hacer así con rodillo porque mi tortillera pues está pequeña y donde yo lo voy a cocinar pues está grande voy a hacer voy a hacer un sope que no les he dicho grande como ya tengo ya tengo torta gigante nachos gigantes ahora quiero ser un sope gigante aquí lo voy a hacer en este comalito o comalote grande voy a hacer el sope bueno aquí tengo ya una bola de masa está grande aquí que vale como unas tres tortillas más o menos y pues voy a hacer el sope grande verdad de manera que casi casi está la medida del comal lo voy a hacer y si me queda chica le voy a agregar otra vez más masa para que me quede grande vamos a tapar y aquí con una bolsita y si las estas roditas y con un rodillo voy a hacerla voy a hacer la tortilla bueno aquí tengo ya la tortilla está un poco gruesa y la bolita que les mostré le agregue un poquito más así que ya está lista la voy a poner ahora aquí al comal miren hasta me quedó más grande que el comal que les parece que les parece pues bueno ahí la vamos a ir arreglando y ya la tengo aquí ya nada más que se coja un poco más que se cueza y ahorita la vamos a voltear bueno aquí con ayuda de este utensilio ya la volteé pasados como un minuto vamos a que se termine de cocinar bueno aquí tengo un poco de aceite o manteca como ustedes gusten y de una vez le vamos a agregar aquí para no estar haciendo la sartén vamos a agregar ya está caliente esto y luego lo voy a voltear para que también se pegne con el mismo que quedó de arriba lo voy a voltear a ver espero que no se me rompa bien así ya con lo que tiene suficiente para ya no agregarle más y ya nada más lo vamos a preparar bueno estoy preparando unos huevos revueltos voy a lanzar volví tantito no me quedo tan 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 revuelto un poquito más también le vamos a agregar huevo le voy a agregar carnita que tenía picada frita y tenía chorizo con huevo también también le vamos a agregar un poquito le voy a agregar lo que se dé gusto así solamente le voy a dejar y ya vamos a preparar nuestros sopes bueno este es un sope que lleva frijolitos pero como no tengo lo voy a agregar el huevito revuelto que tengo acá listo bueno lo voy a sacar de una vez al plato porque si no después no lo voy a poder sacar así que aquí lo ponemos y ahora si lo vamos a preparar ya le puse el huevito miren aquí tengo también chorizo con huevo y tengo listecito lo compré picadito y lo puse a cocinar y vamos a ponerle también este chorizo aquí junto con el otro digo el huevo junto con el otro pero este tiene chorizo hacemos un sope de muchas cosas que uno tiene y ya está un poco doradito vamos a hacerle todo para que caliente y también la carne esta es la cuchara que ahora está pequeña bien así rico primero le voy a vaciar todo también ahora le vamos a agregar un poco de este col col rallada bien nada más que delicioso sope gigante vamos a extenderlo hacia las orillas y vamos a agregar un poco de salsa salsa que hice salsa verde picosa algo picosa salsita al gusto y le vamos a agregar también crema aquí tengo un poco de crema un poco porque ya se me acabó ni siquiera cae también esto es al gusto el orden puede ser como ustedes quieran no importa cual primero cual después ahí está crema al gusto y por último ah me faltó también el quesito bueno como algo me faltaba este el quesito queso este monterrey esto iba hasta abajo junto con el huevo pero como les dije no importa el orden este es como el quesito rallado pero es como en tiritas queso monterrey también lo pueden meter al horno si gustan si no vienen así y por último ahora sí este le vamos a poner más queso queso este es queso fresco poquito nada más para adornarle un poquito de queso y ahí tenemos nuestro rico sope sope gigante bueno pues espero que les haya gustado que lo hagan y también que compartan y que lo prueben yo sé que les va a gustar y bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto amiguitos hasta pronto amiguitos